¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a cada uno de ustedes por suscribirse. Esto es solo el comienzo. ¿Por qué no hay cilantro? ¡Ay Dios! Y me gusta el sabor del cilantro. Voy a echarle un poco de vinagre. Una tapa. Mira, hay varios jugos. Tú puedes coger el que tú quieras. Mira. No, es lo mismo. Es lo mismo. Hablo de veras con flor. Flor de Jamaica. Y esa no es la flor que crece en Santo Domingo. Esa es la que le dicen en Jamaica. ¿Y cuántas sal más? Sí. Entonces en esto es que yo meto la tuna ahora. ¿O metes la tuna? Esto es la tuna. Entonces esto lo meto en la tuna ahora. Y esto lo mezclo. Esto lo separa en un platillo volado. Y esto lo pongo arriba de la tortilla como un relleno. Arriba de la tostada. Pero esto está como muy seco. Había que dejarle el agua. ¿Qué? De la tuna. No, no. Pero está como seco. Bueno, pues échale... ¿A quién crees que le echamos cosas con mayonesa? Una gotita de mayonesa porque no puedo estar comiendo mucha grasa. No puedo estar comiendo mucha grasa. Y la mayonesa es grasa. Esa es cosa de orita. Esa merienda de orita. Te quito el hambre. Claro, ya eso es. Esa es la cena de tarde. Oye, yo le eché vegetales y todo eso. Pero eso era un desayuno, ya. Un desayuno comida. Entonces esto como relleno. Y ahí está. Me voy a comer una y si me quedo con hambre, cojo boca. Porque aquí sobró relleno. Mira, lo que no hace es jabón. Y eso es de esto. Yo creo que tú no te vas a fregar. Adiós. Hace mucho calor. Hay una ola de calor. Estos días. Va a estar así. Muy fuerte. Ay. Podemos ni abrir los ojos. ¿Qué fue? Pero yo no tengo macarilla. Explícame. Yo no tengo macarilla. Y ahora que no damos cuenta de eso. Bueno, ahora que yo te estoy mirando con macarilla. Y ahora. Y como yo voy a entrar al supermercado. Se va a quedar fuera. Yo me voy a quedar fuera. Claro, porque si. ¿Quién te manda a entrar sin, andar sin macarilla? Yo no me he acordado de la macarilla. Ni tú me he acordado tampoco. ¿Cómo llegaron a correr? Eso nunca me la había pasado. Oh, Dios. ¿Está como linda? A tres. Hay más. Mira esto. Bonista. Y esa letrera. A ti. Mira ese letrero. ¿Verdad? Está mini. Mira ese vaso de otoño también. Hello, pumpkin. Ay, sí. A mí me gusta la esterilidad de pumpkin. Que hacen en otoño. Muy linda. Mira y tiene nueva. Ya está. Tiene que ser en este pasillo. Mira lo que. Qué chiquitito. ¿Qué tan grande serán esos? Miren cómo se quedó Arlín, señores. Cuando vio la galleta emperador. Trajeron el emperador. ¿Qué? La tipa de loca con esa galleta en Santo Domingo. Yo cuando voy allá es lo que yo como. Yo te lo llevé una. Llévate dos o tres. Dos también. Esa está rota. Y tú le dijiste a ellos ya. ¿Dónde conseguiste la macarilla? Ay. Me la regalaron. En el Family Dollar. Tom. O sea que el emperador la trajeron para allá. Y las showkis también que están arriba. Pero yo soy más fan. Sí. Yo soy más fan del emperador. O sea. Eso era lo que yo comía. Como que cada vez están trayendo más cosas. Este supermercado de dominicanos. De dominicanos. Entonces que traigan esas cosas es. Las semillas. Un logro. La vez que hicimos la compra general. No nos llevamos las semillas. Porque no había. Entonces ahora nos las vamos a llevar. Ella siempre viene. Dice que no. No nos vamos a llevar muchas cosas. Y de aquí ahorita. Ella va a tener el carrito lleno. Te va a ver. Comprar un polo. Mamá. Mami no está en cocina hoy. No. Hace mucho calor. Y esa cocina se preme. Sí. También. Vienen cebollados. Todos. Todos. Estoy haciendo unos browns de dieta. Son de Mami y de Rachel. Yo los voy a probar. Con la proteína de Sasha. Sasha Fitness. La estamos terminando. Porque eso no es barasto. Y para no botar. Lo estamos haciendo con eso. Porque ellas están usando otras. 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 Bueno. Pues no voy a decir cuál es proteína. Mirenla ahí. Se ve un pote blanco. Pero. Ustedes no saben. Cuál es. Pero bueno. Todos los ingredientes son harina de almendras. Huevo. La proteína. Y un chorrito de agua. Los estoy haciendo doble. Y todo esto va en la licuadora. Ahora fue que me acordé. Lo hubiera echado ahí. Ahora lo voy a echar en la licuadora. Cabe. Tú no tienes que echarle agua. Sí. Porque tú no usas una. Tú tienes licuadora aquí. Al mí. Pero. O sea, ahí está grande. Pero esto cabe ahí. Y yo veo que tú la estás botando por todos los lados. Que tiene huevo ya entonces. El huevo está abajo. Porque yo no me acordaba que estoy aquí. Tú echaste el huevo primero entonces. Ajá. Algún día termino. Mira la yema. Buagada. Aunque yo creo que esto se va a hacer mucho. Alba ya, ¿no? Se va a crecer. Como la flor. Yo voy a guardar este pollo. Eso está pegado ya de ahí. Tú no lo has puesto, niña. ¿Y cómo es que se mueve? De hecho no usas o eso. Dale para allá. Ajá. ¿Qué es que le pones? Que está seco abajo yo creo. El agua le llega aquí abajo. ¿Tú lo prendiste esto? Yo. Yo no lo he pasado. Yo no entiendo. Pero ¿cuánto de agua decía? Un chorrito nada más. Me acuerdo que está demasiado ya. Bueno, pero es regado, niña. Es un experimento. Vamos a ver cómo queda. Así quedó. El brownie. Dice que lo acompañe con siro de chocolate sin azúcar. Pero aquí no hay. Hay que partirlo ahora. En pedazos. ¿Dónde quedó alto? No sé. ¿Será que el olor no está doblado? Porque miren, quedó un lado más alto que otro. ¿No está chiquito ahí? No. Está muy grande. Pero o sea, después tú lo vas a partir así. Ah, ok. Voy a dejarlo así. Porque el punto es que es un cuadrito. Voy a ver una conferencia ahora de Daniel Javid. Van a ser las ocho de la noche. Y la conferencia es online. Así que voy a entrar a un link. Había como que suscribirse. Hay sonido. Había como que suscribirse a un link. Bueno, hay tu correo. Y así como para cuando empiece la conferencia. Te manda el correo. Para que tú entres. Directamente. O sea, como que no va a estar abierto para todo el mundo. No es un en vivo que va a estar abierto para todo el mundo. Aunque es gratis. Pero ya. El día de hoy ya como que no va a estar disponible. Y cuando ustedes vean esto. Ustedes no van a poder entrar tampoco. Porque obviamente ya habrá pasado. Es como un masterclass de dominio propio. Y de eso es que se va a hablar. Bueno, a las nueve. Pero es a las nueve. Yo pensaba que era a las ocho. Pues ya que la conferencia era más tarde. Me bañé y me lavé la cabeza. Ya lo necesitaba. Y me la sequé con el cepillo. Este es rey blanco. Para más rápido. Me hago cuatro mozños. Y me los seco. Y me lo necesitaba. Gracias por ver el video.